¡Hola amigos! Esta semana me veo guiada a dar un informe especial en forma de triada. Ya ves que había comentado hacer cada mes una triada, pero estoy siendo partícipe de información que necesito expresarles. Así que les compartiré mis triadas en la forma necesaria. Estamos entrando en una sección vibracional muy elevada. Después de esta tremenda tribulación que viene, muchos podrán contar a sus nietos y sentirán que ha valido la pena pasar por este momento histórico. El informe especial de la triada es el sumo sacerdote con el número 5. Nos dice que es el que nos revela energía espirituales, iniciación a los secretos de las antiguas enseñanzas, tema de la fe y la necesidad de buscar una respuesta en el camino espiritual. Por lo tanto, nos está dando la oportunidad de buscar ese camino guiado hacia la verdad. Nos insta a reflexionar profundamente para buscarle un sentido a nuestra vida. El número 5 fue el afortunado para Coco Chanel. Nos simboliza al ser humano en salud y amor. Nos demanda pensamientos en libertad y acción, amigos. Es una invitación a relacionarnos en forma positiva con otros seres humanos. Porque recuerda que todos somos uno. El 3 de copas en el plano afectivo significa celebración entre padres e hijos, familia, unión en actividades para una mejoría global y certera. Gira mucho en torno a las emociones que pueden estar suspendidas y que, en este periodo, se abren a éxitos futuros. Van a recibir una buena noticia, que será de júbilo, victoria, consuelo y sanación. Pero aguas, amigos, también es dado a un goce físico. No abusemos. Todo lo podemos hacer, claro está, pero con medida. Parémonos en nuestro jardín, rodeado de plantas y flores. Y con nuestros rostros con alegría, denos gracias a las fuerzas del universo que se nos abren y otorgan en estos momentos. Todo lo aquí expuesto es muy positivo en esta triada, ya que nos rige el número 3. Y por último tenemos a la carta de los amantes, la número 6. ¡Guau! Es una prueba, una oportunidad para progresar. Son caminos seductores con la posibilidad de escoger. O sea que, ustedes tienen la responsabilidad. El camino es vuestro. Busquen la armonía en relación con lo opuesto. No se estanquen. No es época de... Es una época de cuidar muy profundamente lo que conlleva cada elección. Esto es, abusadillos amigos, porque recuerden que Lucy anda suelto. Cada conflicto que presentemos, resolverlo prontamente. Se puede presentar una elección para asuntos amorosos, pero también tener que elegir entre lo seguro y una nueva vocación. Una carrera entre el trabajo seguro y otro creativo. Aunque supone riesgos, pero se nos brinda la oportunidad de elegir, ya que es bueno experimentar para no estancarnos. El número 6 nos indica que la persona tiene cierto grado de locura. No se dejan regir por lo socialmente aceptable, sino que vive en su vida bajo sus propias reglas. Esto es bueno, preciosos, porque no son manipulables. Son de los que pueden cantar en la ducha, saltar por los charcos de agua y bailar bajo la lluvia. ¡Yes! Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! Esto fue el Bunker del Huerga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!